Una de las responsabilidades de todos los bancos centrales es mantener la estabilidad de precios en la economía. Su principal herramienta para hacerlo es el tipo de interés, que en definitiva es el precio del dinero. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo consideran deseable una inflación de alrededor del 2%. Si sube muy por encima de ese valor, el Banco Central debe actuar. La inflación supone una subida de precios, es decir, los bienes y servicios se hacen más valiosos con respecto al dinero. Para compensar hay que aumentar el precio del dinero o lo que es lo mismo, subir los tipos de interés. Por eso, ante las elevadas tasas de inflación que surgieron en 2021 y 2022, los bancos centrales iniciaron una subida de tipos de interés y es previsible que los mantengan elevados hasta que la inflación se vuelva a acercar a ese objetivo del 2%.